Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Esta lectura va dirigida a la gente que ya está en relación o que ya tiene a alguien en su vida, como si es alguien a quien tú estás conociendo, una persona que está en tu mente, alguien que te gusta, ¿vale? Aplícala a tu situación. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que tú no seas del signo de Capricornio, ¿vale? Pero que estás aquí checando la lectura de una persona que sí lo es, puede que te sea espejo esto, lo que significa que te termine aplicando mucho más a ti o resonando mucho más a ti que al mismo signo de Capri. Vamos, ahí empezamos, un 10 de espadas, el 2 de oros, Virgo empezó igual. Empezó igual y eso que Virgo está bastante lejos. En fin, da igual. El rey de copas, aquí está, por algo será, y la carta del mundo. ¡Ay, Capri! Vamos allá. Te ha quedado el ermitaño que representa el signo de Virgo en el caso de que te diga algo, el signo, y si no, pues ya está, déjalo aparte. Haciéndote luz de gas. Haciéndote luz de gas, que esto lo vengo diciendo en tus lecturas, ya sean del amor, generales, en general. Se está diciendo mucho en tu lectura, más que ninguna otra. De esto me acuerdo y yo. Haciéndote luz de gas, ¿vale? Te he estado mintiendo y haciéndote luz de gas. Esto es lo que te tiene que decir la otra persona hacia ti, ¿vale? Que no estabas loco, loca, que tenías razón, sencillamente que no ha tenido la fuerza suficiente para admitirlo. Bueno, empezamos con un 10 de espadas. Un 10 de espadas viene a ser en el amor o en una relación familiar, de amistad, de relación, de pareja, viene a ser una situación muy difícil de remontar, de arreglar. No digo que va a ser algo imposible, pero que es muy difícil. ¿Por qué un 10 de espadas incluye o conlleva mucho dolor, mucha traición, mucho abrir de ojos? Porque de cierta manera, para llegar al 10 de espadas, alguien aquí tiene que estar fuera de la relación ya. Ya sea de manera emocional, ya sea porque energéticamente hablando en su día a día están mil cosas, menos en esa relación ya. Aunque a lo mejor conviven juntos o juntas. Pero que se está dando cuenta de muchas cosas, ¿vale? La última gota del dolor, vamos a decirlo así, ¿vale? En fin, pero que tú sigas en el capricornio y más con este 2 de oros. Claramente tú ya has dejado cierta situación atrás. Tú estás ahora mismo como que has intentado, pues yo por lo que estoy viendo, por A o por B, porque a lo mejor eres así, eres una persona así. Has intentado hasta incluso acomodar a una persona, ¿vale? Yo te veo aquí mediante esta lectura. Estoy viendo a la típica persona que Dios no quiera y que no te veas en una situación así nunca jamás. Típica persona cuidadora, ¿vale? Que cuida, que acomoda o que sencillamente le llega a aportar cierto confort a una persona cuando no está bien, ¿vale? Debo que no te encuentres en una situación así porque esto va a significar ayudar a una persona que está en una mala situación y espero que nadie lo esté. Total, con esta carta del 2 de oros te has dejado aprovechar, ¿vale? Has dejado que cierta persona aquí se esté aprovechando de ti con sus mentiras. Bueno, ahí está. Con sus engaños, con sus cosas y ahora por lo que estoy viendo desde hace dos años, si uno de Capricornio vienes haciendo muchos cambios, lo que pasa es que todavía no te has decidido a soltar de manera energética hechos emocional o mental o lo que sea para dedicarte de manera única y exclusiva a una cosa. Si no estamos aquí, me ha abierto una realidad pero al mismo tiempo tengo que lidiar con estas situaciones. Es como el que ha abierto su negocio, por ejemplo, pero que todavía tengo que seguir yendo a trabajar de 8 a 4, por ejemplo, y no sé cómo hacerlo, ¿vale? Un ejemplo tonto pero viene a explicar esto. En fin, yo te tengo aquí como que has asimilado y has llegado a la conclusión, no de aquello que me lo merezco, no es como que yo también colaboré, yo también estuve porque un 2 de oros está en esa situación hasta que obtiene esa claridad que la estás obteniendo desde hace, como te digo, desde el 2021. En fin, con el rey de copas aquí, puede que estés lidiando, que en estos días estés hablando con una persona, no sé si es la misma o es otra, del elemento agua probablemente, pistis, cáncer, escorpio o no. Es la energía de una persona que viene a defender muchas veces los derechos de una persona, es la energía de un abogado. Puede que es la segunda vez o la tercera que vuelves a hablar con esta persona que te está aportando una idea, te está aportando, pues, una solución. Si no es una persona que se dedica a este tipo de cosas, es alguien que, créeme, es una energía muy leal, es una energía muy real, es una energía bastante buena, un poquito bastante dramática a veces, ¿vale? Pero bueno, en fin, ay, 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 con la carta del ermitaño y la carta del mundo, créeme, si no hay capricho y te digo que esto es un fin, esto es un no retorno atrás, para nada. Muchas veces decimos, no, yo no vuelvo, pero que cuando nos viene a buscar a alguien porque se ha caído, Dios no quiera, porque le ha pasado algo, estás ahí. Como si es checando cada dos días mediante un WhatsApp, que cómo estás, cómo sigues. Te veo como olvidando, dejando, cortando, increíble, fascinante esto, para que un signo de tierra haga esto. Porque a la gente de tierra le cuesta mucho, porque vamos a decir que la energía de los hechos va muy relacionada con su identidad. Por lo tanto, es como que, sí, a lo mejor sí, ya no te hablo, pero me cuesta no hacer. A lo mejor ya no siento, pero me cuesta no hacer. Vale, en fin, se viene un silencio y un contacto cero absoluto. Absoluto con la carta del mundo. Vas a ver como el mundo, la vida, Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, te ha ido guardando pequeñas cosas. Cosas que se han ido acumulando, que ahora mismo es como que, bueno, silencio por un lado y vas a saber escuchar lo que se te está diciendo mediante otra parte. Puede que estés conociendo a una persona, para algunos de vosotros, o que estés lidiando o tratando con una persona, como te he dicho. Si no es un abogado o una abogada, es una persona que te quiere mucho, desde lo verdadero, pero que es un poquito dramática esta energía. Sencillamente, pues hay que evitar esto y ya está. Alguien que hace las cosas desde las emociones, que a lo mejor tú quieres hablar de una, de algo, de manera muy lógica, pero es que ellos siempre lo llevan a la parte emocional. Es una persona mayor que tú, por lo que se está viendo, o viceversa, aplicala a tu situación. Es una energía buena, de mucha sabiduría, es un alma vieja también y es una persona que probablemente con la que tengas cierta diferencia de creencias, de religión. Bueno, cada uno es como es, ¿vale? Pero que hay mucha armonía y hay mucho amor con gozo, con gozo, ¿vale? En fin, el seis de oros y el rey de oros. Aquí hay dos energías de hacer lo justo y lo que me conviene sobre todo, de ser una persona justa. ¿Qué significa esto? Hay mucha dualidad en tu energía actualmente. Quizá esta dualidad es lidiar o terminar con cierta situación y al mismo tiempo estoy enfocado en llegar a mejorar mi situación económica y tal que se está consiguiendo. Se está consiguiendo y vas a estar recibiendo ayudas. Vas a estar recibiendo ayudas. Ayudas generosas, muy generosas. Y esto, signo de Capri, ya sea mediante algún tipo de consejo, mediante lo que sea. Es mucha generosidad también por tu parte. Por lo que estoy viendo, puede que tú estés llegando a pagar también por alguien que tú conoces desde hace mucho tiempo. Tus hijos, tu hermano, tu madre, quien sea. Pero que este año lo cierras con más claridad que nunca. Este año lo cierras más libre que nunca. Vuelvo a decir, no va a ser coser y cantar, pero yo creo que ya lo tienes aquí asimilado. Vamos a decir que lo fuerte y lo doloroso, lo difícil, ya lo has hecho. Ahora es como que te toca recibir esta buena cosecha o verle la otra cara a la moneda. Aquí hay alguien que no se pensó, no se creyó, que te ibas a ir, que te fueras, que fueras a dejarlos aparcados ahí. En fin. Vamos a sacarte un par de cartas de este oráculo a ver qué mensaje tienen para ti. La verdad y responsabilidad. Vale, pues la carta de la verdad. La verdad es la que siempre gana y la verdad en un principio no tiene por qué doler, pero duele. Le duele a mucha gente, ¿vale? Porque siempre viene a tocar algo que yo ahora mismo, pues a lo mejor es como la gente a la que le dices. No, es que no haces esto, no haces lo otro, no haces lo otro. Le estás reclamando y esa gente se cabrea porque sabe que es cierto, pero que ahora mismo no quiero yo aceptar esta verdad. De que es verdad, porque si no, pues te digo yo desde aquí que no se iban a cabrear, pero se cabrean. En fin, esta carta de la verdad te está diciendo que en tu camino te vas a encontrar con muchísima gente. Ya hay gente en tu vida, en tu día a día, gente que te estás buscando mediante un vídeo, un libro, lo que sea, para ayudarte a aclarar. Ayudarte a aclarar, cosa que estás obteniendo. Como te he dicho, yo creo que es una cosa que viene desde hace un tiempo contigo. Lo que pasa es que ahora llegas a la culminación, llegas a la conclusión final, que lo va a cambiar todo, ¿vale? Por lo tanto, signo de Capricornio puede que te cueste asimilarla, no intentes justificarla, no intentes justificar las acciones de nadie. Aquí te están diciendo que para un grupito de vosotros, tú has estado idealizando, romantizando, ya sea con la ayuda de alguien, ya sea por necesidades kármicas o por lo que sea, a alguien, a algo. Aquí hay alguien que te ha dejado ver quién es desde el principio, pero que no le creemos a la gente. O sea, yo desde el principio vengo a decirte, por ejemplo, yo he engañado a todos mis ex porque, oye, porque no me sé estar quieta. Y tú vas a decir, ya, pero es que de mí se va a enamorar y va a dejar de hacer estas cosas y no sé qué. Yo te estoy diciendo quién soy desde el principio. Lo que pasa es que no sé, son esas cosas, son un cúmulo de cosas y nos metemos a voluntad en una situación que pa' qué, ¿vale? Pa' qué. La segunda carta, de que después nos cuesta mucho salir, pero gracias a Dios tú ya estás literalmente fuera. Sencillamente, pues, eso de cerrar y ya. Bueno, la carta de, fíjate, 71, la carta de, bueno, cierta responsabilidad, de mucha carga, no te piensas mucho las cosas. Ya sé que se dice muy rápido, pero es que aquí a veces da la sensación de que te estás ahogando en tu mismo, tu misma manera de pensar. Estamos con una energía de mercurio curiosa, ¿vale? En tu sigma y tal, pero bueno, eso de cargarme con el mundo, de llevarme cosas encima. De hacer cosas, demasiadas cosas, autoadjudicarme, mucha tarea para complacer a mis hijos, a mi madre, a mis jefes, a quien sea. Está diciendo que no, porque esta tortuga ya de por sí es lenta, imagínate si la cargamos con ya tantas cosas, con demasiadas cosas. Es que no avanza ni a tiros, no avanza. Y te está diciendo, quédate con lo que realmente te signifique algo. Lo que te signifique ahora mismo, este momento. Estás escuchando, puedes ir a cogerte, vas a un agua y beber agua sin ningún tipo de dolor, por ejemplo. Por ejemplo, créeme que hay tantas cosas por las que agradecer, tantas cosas. Lo que pasa es que uno, pues hasta que yo no tenga, no agradezco porque no tengo eso que yo quiero. ¿Qué voy a agradecer? Ves a dar una vuelta por un hospital, por oncología y te digo yo que vas a salir de ahí o deprimido o agradeciendo por un mes mínimo, ¿vale? Así que no te exijas demasiado, no te exijas demasiado porque no vas a ir así a ningún lado, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, sino de Capricornio. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.